Brandon Mora, Mark Solís, Sebastián Estrada, Giancarlo Estrada, Héctor Barrera, su servidor, profesor Jesús Estrada. Bueno, se trata del Torneo Internacional de Pachuca que hace cada año en la Universidad de Fútbol. Y este torneo sirve para darle oportunidad a todos los jóvenes de todos los centros de formación y academias del Club Pachuca Nacional e Internacional. Por eso se llama el Torneo Internacional. Este torneo se hace exclusivamente para las puras academias afiliadas al Club Pachuca. Y de aquí se pasa a formar parte de todas las fuerzas básicas del Club Pachuca. Esta es la gran oportunidad que muchos quieren, estar en estos torneos porque están todos los visores del Club Pachuca, que han descubierto como al Chucky, a Eric Gutiérrez, infinidad de jugadores que han pasado por el Club Pachuca y que se han vuelto estrellas, pizarro, ¿verdad? Y ojalá que algún día, ¿verdad?, se quede un jugador de nosotros en la Universidad de Fútbol y en las fuerzas básicas para que pueda abrir camino a todos nuestros jugadores de acá de Chicago. De aquí, de la Academia del Club Pachuca de Chicago, van 10 jugadores y nos vamos a reforzar con Pachuca San Antonio y Club Independiente del profesor Oscar Hernández y del profesor Hugo Fernández. Y estarán con nosotros trabajando en la ciudad de Pachuca para hacer un buen torneo. Salimos hoy en la madrugada para llegar mañana viernes y ya entrenar en Pachuca y ya prepararnos para el día sábado, 8 de abril, para iniciar el torneo allá en la Universidad de Fútbol. Aquí no pedimos requisitos, aquí solamente que tengan hambre de jugar fútbol. Hacemos un centro de formación, aquí les enseñamos a jugar al fútbol con sus cualidades, con sus deficiencias. Aquí les enseñamos, solamente les pedimos las ganas y el espíritu deportivo para poder lograr su sueño que es jugar fútbol. En las inscripciones pueden hacerlo al 773-715-8192 con el profesor Jesús Estrada en español y 773-715-8191 con mi esposa la señora Olga en inglés y en español. Gracias.